que fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube este servidor es ms snapes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete y prende la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones contenido que vamos a estar subiendo por acá por mi canal de youtube sin perder el tiempo muchachos vamos a reaccionar a papi porque papi porque viene de jugar de muchas organizaciones como todos lo conocen por acá por el canal he hecho varias reacciones así que vamos a ver qué tal anda jugando el papi así que le go una partida acá a ver que anda jugando con los mismos muchachos todavía en squid ayuya bryan y robert me imagino que estaba estaba descansando algo así no donde tú estás capito está aquí conmigo y que lo que fue recién como tú estás capito capito llegó a buena hora para ver la primera partida de 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 papi el equipo de roberto y roberto no está jugando que no roberto no está jugando roberto se ha retirado tú no sabías no 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 se ha retirado pero si no no está jugando esta partida cuidado el campano aquí papi lo va a agarrar por la espalda voy 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 está parqueado muy lejos no creo que vaya a poder ver con el árbol él tiene va a tener que moverse un poquito más más cerca con esa mira quién fue bryan loco tomando gente del principio creo que a lo que manuel gracias manito por el apoyo gracias por ser uno de los primeros aquí metido junto a garrafiña y al otro panita que anda por ahí a salir por arriba no deje que los WTF gracias a dios que no los remataron conociendo a bryan bryan mira se va de una vez de la partida bollal bryan dice no 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 cómo así dije de nada mi amor cómo así por eso con cariño vuela capito repréndelo venga la garrafo lo que echaron lo que echaron estamos solteros pero coño no a todo lo que se mueva que la estamos dando Zeit buen record buen record el papi viste 140 de ms tiene papi le pegué mucho Recuerda que papi juega desde España Capito, por eso que tiene el OMS Voy a abrirme derecha, me abro derecha Me abro derecha, me abro derecha Tranquilo No te hagas ilusiones Dice el Manuel, no, no, tranquilo Que no me hago ilusiones No, 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 dice que nos abramos Eh, aquí, aquí, aquí Hay un Lambo aquí, en esta casita Yo como que creía haber algo En la casita también, oíste Pero parece que no hay na No, al negro lo No, yo sé, yo sé O sea, como me olvidan Dice que se está pasando con mi video Pero pichalo, baja pa' acá Si, 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 mira, te lo digo Hay otro buggy más, hay otro buggy más Brian habla así, capo Y que es como con la Así Porque no sé en realidad ¿Cuál de ellos es el que está hablando? ¿Cuál de ellos es el que está hablando? ¿Le has atabado a los hayo? Ahí una Carro, carro, carro ¿Dónde? Van para el otro hogar ¿Te pararon allí? Entraron, entraron, entraron Hay uno, tocaísimos, hay uno ¿Se puede limpiar? Sí, sí, se puede limpiar, hay que limpiar Vamos a llegar a derecha, negro De derecha hay uno solo, ven Quieren jugar pero después Lo va a curar, lo va a curar, lo va a curar No, jugaba para The Panthers O sea, él está jugando para... ¿Qué tal? ¿Cómo así que no le está pasando por arriba a la gente? ¿No quedaste uno? Sí, sí, vamos Si en vida real lo que te pasan por arriba a la gente Hay que limpiar a la gente Hay uno ahí, uno ahí Tienen que presionar, tienen que presionar Para que no me loque Tire de tu derecha, cuidado No, 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 bajaron, bajaron Son dos, deberíamos limpiarlo Yo bajaron, cabrón Yo tengo un tronco de héroe Muchacho, gente, bajaron Cagado Jaiú, te puedo jugar conmigo aquí, Jaiú, ven Y que todo juega más arriba La yuya, loco, ese es el tiempo El morisco, morisco, morisco ¿Cómo puedo jugar conmigo arriba? Bajo, cagao Bajo, cagao Como Capito le tenía miedo a la oscuridad Cagao El lag, loco, el lag Está bajando los tres veces, fuertísimo Cagao Es lo que estoy escuchando abajo, literal Y ya, cabrón Nosotros vamos a morgar a chen En el lado de Adaranca Capito, estamos igual Ahorita yo iba a ir para gimnasio también Oh, en la jefe Sí, me va a traer 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 Pero, ¿cómo no mueres? Sí, me va a traer Le tiro a Deto, le tiro a Deto Le tiro a Deto Ya, Deto, le tiro a Deto Murió, murió, salió el polimón Murió Ahora sí, ahora sí se murió Ahora sí se murió Lo que dijo papi Por eso me gusta como juega papi Porque papi siempre Siempre está pendiente De que se muera la gente Saludos, Capito Saludos, Saludos No, 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 no Voy a llegar al muro Llega al muro derecho, muro derecho Estoy con papi No, tranquilo Estoy ocupado, salte No, no, pero papi, papi, papi La pita de la cuña Casi, loco No, no, me chilearon de atrás Por eso, no, no, de verdad Dale, Gu No, él perdió la oportunidad Oíte, cuando él vio al pana Que al venía de frente Voy, voy Háganlo, háganlo, háganlo Me tiré, me tiré pa' atrás No, yo iba diciendo Tírate pa' arriba Y hay problema Tírate pa' arriba Por aquí, por donde yo estoy Pero tírala arriba A la mierda, eh Por el hoyito Por el hoyito Ahí, calculación Buena calculación To' aquí arriba, Nequi Buena No, yo estoy, yo estoy, yo estoy Ese era su plan, Capito Dique, llevárselo a todos De aquí pa' allá arriba De aquí van a salir De aquí van a salir Remata ahí, negro Remata ahí, negro Dique, tírale granada abajo Para que yo solo Adentro, adentro la casa Ese era su plan Sí, me voy a meter aquí Claro, baja la zona Al lado, cabrón De aquí, tra, cabrón Tírate ese mambo Tírate ese tromo Retrácenselo, por favor Llego gente a derecha Llego gente a derecha Cuidado Refresiona, no sé aquí Donde estoy yo, por favor Ya se ha acabado de tirar Remata ahí, remata ahí Gente a derecha, mía Gente a derecha, mía Estamos en los detes, papi Uy, la de esto No Buena, la de esto Aquí es otro Me mató No, no, mate, mate Mata, mate, mate Mata, mate Mata Parece que se robó una esquina Parece que habían tumbado Del otro esquina Del otro esquina Viene, viene, creo que viene Métate Del nivel Del nivel No, del nivel Tenemos que encontrar esta, este Lo de frente Ay, pero hay más gente Eh, hay uno aquí, hay uno aquí Que son boni, papi Le entramos, le entramos, negro Está por aquí Espérate, espérate, no, no, no Está tirándome de esto Del hangar Yo tengo zona aquí Está en la piedra, está en la piedra Salta una, salta una, salta una Creo que me da, pero La zona Me va a llevar un bug Métale, métale, métale Corre, 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 corre 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 Falcúl por ahí Falcúl por ahí Falcúl por ahí Ok, piu, piu, como tú estás? Estoy en zona allá Estoy en zona allá Estoy en zona aquí En general Dice Samuel que si puedo jugar Manito, yo estoy reaccionando No estoy jugando Tienen, refresquen humo, cabrón Pero no con nosotros Exacto, exacto Quiero a lo dejo De modo que si van a tirar granadas Se la tiran a la boca humo, cabrón Ahí, ahí dos, izquierda Oye, pero no escudo ni hielo No se pegue, no se pegue No se pegue No se pegue No se pegue Pero parece que todo el mundo hace un plan Un papel No, 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 no No tenemos una bulla esa mierda ahí Pero si Jroba nota ahí Tenemos gente izquierda, ¿no? Sí Oh, puede ser Sí, puede ser Ustedes van a saber que Porque Robert no está ahí Obviamente alguien está O sea Se pegue humo, vean Se pegue humo Project y aún sigue En la izquierda Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí No, pero aquí tú estás afuera En vez de meterse Él con él fue aquí literal Él también lo están jodiendo Tira humo Tira humo Tira humo Mira, ese fue Brian A él le salió el asunto Eso no está acabado de tirar Tú no puedes curar Eso no está acabado de tirar Ven, me va a morir Ven, ven, ven Corre Corre Voy, voy, voy Tira humo Tira humo No, pero No, no, no Hay que meternos ya si quieres O rompemos el... Tenemos zona Tenemos zona Hay uno en la caseta negro, si puedes tirar al dedo de la caseta Vienen pujando Vienen pujando, vienen pujando Tienen que pujar al equipo Vamos, 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 muero de izquierda Le meto en ahí Le meto en ahí ¡Oh, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco, hay que darse la papi! Ahí, oíste Ahí son duros Ya en frente Me maté en los pies Me lo quiero, me lo quiero Ay, a mí me rematan Me lo he pegado ahí Por el derecho está ese individuo Aquí es Juega, 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 juega Tiramos, tiramos Tiramos, tiramos Nosotros literal Y para enfrente Tiramos para allá Tiramos para frente ahora Tira uno porque son a la calle Tira uno porque son a la calle Más jugo aquí en la calle Si uno en ese drone van a tener problemas Aguanta, la verdad, esa gente se va a morir ahora Vamos aquí en la school ¿Quién? ¿Mate? ¡Ya! 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 Buena partida Buena partida para comenzar las reacciones ¡7 kills la madre papi! ¡Coño! ¡Cuidado, eh! ¡Que está cayendo boca! ¡Hay una persona que conocemos por ahí! ¡Qué carajo! ¡Viste, cabrón! ¡Briyan7! ¡Ayuya6! ¡Papi7! ¡Y Nesquik4! ¡Oye! ¡Veinticuatro kills loco! ¡Qué buena partida tuvieron ahí! ¿Sabes? ¡En torneo destrucción! Se llama, parece No puede ser Ok Muy buena partida del papi Ahora nosotros podemos dejar la firma de nosotros como comentario ¡Ja! Y ahora está en YouTube No sabéis qué fue, qué es lo que está pasando Pero coño, yo sé todo el otro día ¿Dónde está? Dame un segundito Ustedes saben que hay que buscar esta vaina Y no sé si ya la... ¡Aquí está! ¡Vara meninos! ¡Hasta ahí la reacción papi! Si les gustó, den su suculento la idea ¿Qué piensan abajo en los comentarios? Y ya sería hasta la próxima Se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga ¡Peace out!